Bien, a ver Nicole, entonces, en la semana pasada estábamos viendo algunos temas, debemos acordarnos que veíamos el pasado principalmente, ¿no es cierto? Hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a ver otro tema que es bastante común, así que lo vamos a utilizar bastantísimo en el inglés, ¿sí? Y esto es el there is, ¿sí? O también lo que es el there are, ¿de acuerdo? Entonces cuéntame Nicole, ¿usted qué se acuerda de este tema? ¿Qué recordamos de este tema? ¿No te acordamos? ¿Qué será esto de there is there are? Are es para plural y is es para singular. Perfecto, está súper súper bien, eso es lo que nosotros podemos decir, ¿no es cierto? Tengo aquí el there is y el there are, yo podría decir que el there is, ¿verdad? Tenemos aquí que el there is nos va a servir para decir plurales y el there are nos va a servir para decir plurales, el there is singulares. Está súper súper bien. Vamos a ponerlo aquí para que esté claro y que nos acordemos de aquí, ¿verdad? En el caso del there is hablábamos de singular, y el there are hablábamos de plural. Hasta ahí estamos súper bien. Ahora, en el caso del there is y el there are, ¿cómo lo entendemos nosotros en español? ¿Qué queremos decir con estas expresiones? ¿Qué hay? Hay, exacto. Estamos expresando la existencia, la presencia de alguna cosa, ¿de acuerdo? Hay. Entonces yo puedo decir, dependiendo el objeto, there is or there are. Y también podría decir el negativo, ¿correcto? La forma negativa, como tiene el verbo to be, ¿qué aumentamos? Not. El not, ¿de acuerdo? Aumentamos el not, perfecto. Aumentamos el not. Yo quisiera decirlo en negativo, ¿verdad? Tengo que aumentar la palabrita not. Y por eso negativo, podría aumentar la palabra not. ¿Sí? Obviamente yo podría hacer contracciones. Podría decir there isn't, podría decir there aren't. ¿Sí? O podría decir simplemente there is not. ¿Qué pasa con las contracciones? ¿Qué sabemos de las contracciones? Pues es que las contracciones son netamente informales. Cuando yo estoy diciendo alguna formalidad, no necesito poner contracciones. En cambio, cuando estoy hablando o cuando estoy escribiendo, una persona con la que tengo mucho más confianza, utilizo o puedo utilizar las contracciones. ¿De acuerdo? Entonces con there is there aren't, nos dice, hay, existencia, presencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasará cuando yo hago preguntas? ¿Qué pasará cuando hacemos preguntas? Las interrogative sentences. ¿Qué pasará con estas interrogative sentences? ¿Qué pasará con estas interrogative sentences? Ahí sería que se le cambia, creo, que el verbo tuvía al principio. Exacto. Muy bien. Nosotros cambiamos el verbo tuvía al principio. En vez de decir there is, yo pondría is there. ¿De acuerdo? Yo pondría is there. Entonces vamos a poner aquí una frase igual. Para las interrogatives, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es cambiar el orden de lo que nosotros estamos poniendo, de esta frase. Si la frase es there is, yo voy a poner acá, is there. Siempre con mayúscula porque estoy empezando una pregunta, ¿verdad? La pregunta terminará con el complemento y el signo de pregunta. Ahora, si fuera plural, empezaría con el a. Are there, ¿verdad? Y terminaría la pregunta. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Está fácil, ¿verdad? Nicole. Sí. Sí, chévere. Entonces, esta parte es súper fácil, súper sencilla, pero nos va a servir para expresar muchas cosas. Por ejemplo, si yo digo, what are there in your bedroom, por ejemplo, ¿qué hay en tu habitación? Entonces, uno puede describir la habitación. Well, in my bedroom, there are, I don't know, there are two pictures, hay dos cuadros. Podría decir, there is my bed, there is my chair, my armchair could be, there is a window, there is a door, there are four walls, there is a ceiling, hay un techo, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Perfecto. Ahora, esto se puede decir súper rápido, súper sencillo y vamos a hacer unos ejercicios aquí en línea, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, acá, vamos a hacer varios ejercicios. Entonces, aquí tenemos varios ejercicios que nos van a ayudar a trabajar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Nicole, si tengo en el número uno, a bag on the table, ¿bien? ¿Qué sería? There is or there are. What do you think? There is. Very good. There is because it's a singular, ¿cierto? Porque es un singular, ¿sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que es singular o que es plural? Dependiendo del objeto que tenga, ¿verdad? En este caso tengo una... Tengo una cuestión, ¿verdad? Aquí dice a bag. Entonces, es una mochila. ¿Qué es lo que siento? Generalmente, los singulares van a tener este a o an, ¿correcto? Vamos con el segundo, the second one. Tenemos there is or there are. Nicole. There is. There is. Because once again, you have singular, ¿verdad? A calendar. Singular. Very good. So, then you have there is. There are two posters in my bedroom. In my room. Dos carteles. There are. There are. Very good. Number four. Léalo completo, Nicole. ¿Cuál sería la opción? Y la relación completa. There is or there are. There is. ¿Completo? Le damos completo. There is a banana in the basket. In this basket. There are. There is a banana in this basket. Recuerde que en el caso del inglés, hay que tener un énfasis en la pronunciación, ¿de acuerdo? No digo simplemente a banana, sino a banana. Sí, a banana. Tiene un poquito más de vocalización, ¿de acuerdo? En el tema de las vocales, hacemos más larguitas. A banana. ¿De acuerdo? Vamos con el quinto. Number five. There are. There are. Muy bien. Six chairs in the kitchen. Le damos completo, Nicole. Number six. They are six chairs in the kitchen. Very good. So now number six. Vamos con el número seis. ¿They are? They. Dice they. O they're. Ay. They. There. There. There are lots of books. Mira, aquí aunque no tengamos un número, ¿verdad? Este lots nos dice que hay muchos. Entonces, lo tomamos de esa forma, plural. Incluso, incluso, voy más adelante, ¿verdad? Dice books. Lo cual me permite darme cuenta que es plural. ¿Ok? Vamos con el séptimo. Seven. There is. There is. There is. A mirror. In all. In all. Hall. ¿De acuerdo? In all hall. Number eight. There is or there are. They are. There. There. Estamos diciendo they, Nicole. Cuidado. There. ¿Listo? Y en el momento que dices they, para terminar, la lengua va a topar el paladar y hace una R. There. ¿De acuerdo? There are two cautions on the sofa. ¿Sabemos lo que es cautions? ¿Sabemos lo que es este cautions? No. ¿No? Mira, este de aquí significa cojines. Cojines. O las almohadas. Generalmente los sidones tienen almohadas, ¿no es cierto? Los sofás. Entonces, los cojines, los sofás. Que están sobre los sidones, sobre los sofás. Entonces, llaman cautions. ¿De acuerdo? Vamos con el noveno. ¿Qué tienes en el noveno? Number nine. There is. There is. Continúa leyendo. Pink. Garden of my sister. ¿O cómo se dice? A ver, vamos con este de aquí primero, ¿de acuerdo? Este que tal vez no lo hayas visto antes, ¿de acuerdo? Este es un word drop. ¿De acuerdo? Un word drop. ¿Ya? Este es un word drop. Casi como está escrito suena. Word drop. Repítelo. A ver, word drop. Exacto. Word drop. In my sister's bedroom. ¿Qué es un word drop? No sé. Ya, vamos. ¿Has visto Narnia? ¿Qué es un word drop? ¿Qué es un word drop? ¿Qué es un word drop? En la primera película de Narnia, el título es The Witch, The Witch, The Lion, and the Word Drop. ¿O The Lion, The Witch, and the Word Drop? ¿Sabes cómo se llama la primera película? En español. No. A ver, entonces, en Narnia, la primera película se llama Narnia. El león, la bruja, y el ropero. Entonces tengo The Lion, The Witch, and the Word Drop. ¿Qué ha sido The Word Drop? El ropero. El ropero. ¿De acuerdo? Lo que nosotros conocemos como armario también, ¿verdad? Ese es el ropero, The Word Drop. ¿Estamos? Sería buena idea que tú vayas anotando palabras nuevas, que vamos checando, que tengas un cuadernito, una libretita en la mano, algunas hojitas para que puedas seguir trabajando. ¿De acuerdo? Vamos con el número 10. Número 10. ¿Cuál es el ropero, The Lion, The Lion, The Lion, The Lion, The Lion, The Lion, The Lion? Cuando es algo singular. Exacto, cuando algo es singular. ¿Y there are? Cuando es algo plural. When it's plural. Very good. Ahora, tal vez lo que te está causando inconveniente, ahorita, en este momento, es este de aquí. Children. ¿Verdad? ¿Qué significa children? Niño. ¿Segura? Children. Ahí vamos a anotar aquí, mira. Es bueno que tú tengas en cuenta este tema. Yo tengo... Child. ¿De acuerdo? ¿Qué significa child? ¿Qué es child? ¿No lo recuerdo? No, no lo recuerdo. A ver, vamos. Entonces, podemos anotarles, ¿de acuerdo? Child significa niño o niña. Sin distinción de género. Puede ser niño o niña. ¿De acuerdo? Niño o niña. Cualquiera de los dos géneros, ese es mi uso. Child. Child tiene un plural. El plural de child es children. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero que entendamos aquí es que hay palabras en inglés que su plural no aumenta solamente la S, sino que cambia. Por ejemplo, person. ¿Cuál crees que es el plural de person? Person. No. Hay un error común porque nosotros en español decimos persona, personas. ¿Es cierto? Pero en inglés no decimos persons. ¿De acuerdo? La palabra plural de person es people. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, tienes man. ¿Qué es man, Nicole? Hombre. Hombre, muy bien. Hombre, perfecto. Está súper bien. Ahora, este man, en plural, ¿cómo lo haría? A ver. Hombre. Hombre. Hombre, muy bien. Sí, estás bien. Hombre. Hombre. Perfecto. Vamos, otra. Tienes woman. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el plural de woman? Ay, ya no. No sé. No recuerdas, ya. Entonces, vamos a notar. No, no, no recuerdo. Es, mira lo que pasa arriba. Tienes esa terminación man, ¿no es cierto? Igual que acá. Ahora tienes con una doble B al principio, que es mujer, woman. Aquí cambiamos por women. ¿Estamos? Mira, estas palabritas en singular tienen una forma y en plural tienen otras formas. Eso lo conocemos como plurales y regulares. ¿Por qué cambia? Si está en presente el verbo to be, estamos diciendo hay. Si está el pasado del verbo to be, estamos diciendo hubo o hubieron. ¿De acuerdo? Tanto singular como plural. There was, there were. ¿Listo? Esto es importante que tengamos en cuenta, Nicole, para poder hacer las oraciones. Porque si yo quiero decir, había, ¿no es cierto? Había un gato en mi casa. No puedo decir there is, porque estoy diciendo que hay en ese momento. Entonces utilizaré there was, si me hago entender. Ahora, las preguntas del pasado, ¿cómo serían, Nicole? ¿Cómo crees que serían? ¿Cómo crees que serían? ¿Sería el was? Exacto, perfecto. Esto es todo, Nicole. Súper bien. Lo que nosotros tendríamos que hacer es cambiar el orden con el there was, ¿no es cierto? Ponríamos primero el verbo to be, was. Y luego nosotros haríamos la pregunta. Y a was there, el complemento y una, si me pregunto. Y de igual forma en plural, were there. Pues imagínate que donde tú vives, en tu barrio, había una piscina. ¿Ok? Pero ahora ya no hay. Entonces yo te pregunto, porque soy nuevo por ahí, entonces digo, was there a pool here? ¿Hubo aquí una piscina? Entonces tú me dirías, sí, sí hubo. Yes, there was. There was a pool. Several years ago. Hubo una piscina hace muchos años. Si me hago entender. ¿Estamos? Sí. Sí, perfecto. Bien, Nicole. Esto es igual que nosotros, ¿verdad? Lo que estábamos trabajando hace un momento. Lo que nosotros trabajábamos hace un momento, que era there was, there were. Ahora, si yo tuviera, por ejemplo, en un ejercicio, ¿verdad? Si yo tuviera, voy a ponerle por ahí, que en un ejercicio tuvieras el espacio en blanco, ¿sí? Y tuvieras, como tenías antes, children. ¿No es cierto? At home. Y ya. Sí, me pregunto. ¿Con qué completarías este espacio en blanco? ¿Nical? Sería, where there, there. Exacto. Sería, where there. ¿Verdad? Where there. Porque primero es una pregunta, tiene que haber primer libro to be. Y segundo, es plural, children. Muy bien. Bien, Nicole. Perfecto. Lo tienes clarísimo. No te olvides nada más, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos que poner, where there. Lo deberíamos poner aquí, where there. Con el control que lo voy a hacer. ¿Ya? Where there children at home. Me quedo un poco difícil. ¿Estamos hasta ahí? ¿Clarísimo? Sí. Ya. Questions. ¿Tienes preguntas, tal vez? ¿Tienes preguntas? No, hasta ahora no. Solo me falta el vocabulario de aprender. Ya, perfecto. Entonces, lo que nos hace falta es practicar, ¿verdad? Nos hace más prácticas, prácticas, prácticas y todo eso. Nosotros tenemos esta clase, esta es la primera sesión. Después de la primera sesión, volvemos a ingresar, ¿de acuerdo? De la primera sesión nos quedan ocho minutos. ¿Sí, Nicole? Entonces, se acaba, se va a cortar la sesión del Zoom. Y vamos a volver a ingresar, ¿de acuerdo? Descansamos diez minutitos y volvemos a ingresar. Es como el pequeño break entre los dos, entre las dos sesiones. ¿De acuerdo? Se acaba esta sesión. ¿Y es con la misma, con la misma que entré a esta o es otra? Ya se envía un link. Ya se envía un link por el WhatsApp. Entonces, tienes que estar pendiente, ¿vale? So, you are attending to these sessions. You have to be careful in the WhatsApp group. You're going to have another link. ¿Ok? In this link, you get connected with him. With this class. ¿Ok? Vamos nosotros a tener otro link. Y ese link nos va a conectar con el Zoom. ¿De acuerdo? Entonces, filas. Cuando se acabe esto, vamos a ingresar a la segunda sesión después de diez minutitos. ¿Ok? Terminamos esta parte para ir finalizando esta primera sesión. Esta primera parte era del There is the Rare. Pero nosotros tenemos otros dos temas preparados como refuerzo para terminar la clase del día de hoy. Este fin de semana. ¿Vale? Voy a borrar esta parte. ¿Sí? Y voy a continuar con el siguiente tema. Voy a dejarlo iniciado para seguir en la segunda sesión. Con la explicación como tal de la segunda parte. ¿De acuerdo? Entonces, la segunda parte que me interesa mucho son las prepositions. ¿De acuerdo? Hay algunas palabritas. Y en este caso, nosotros vamos a ponerle como prepositions. ¿De acuerdo? Y en específico, vamos a hablar del lugar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de preposiciones del lugar. ¿Sí? ¿Qué preposiciones del lugar tú conoces o recuerdas? ¿Recuerdas de alguna preposición del lugar? A ver, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas que es una preposición? Parece que no mucho. A ver, vamos, Nicol. Tranquila. Esto es justamente para reforzarnos. ¿De acuerdo? La preposición son palabras que nos permiten unir o indicar ciertas circunstancias en la oración. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, las preposiciones del lugar, las básicas que tienes son estas mismas. In. ¿Sí recuerdas in? Sería en. Ajá, muy bien. En, ¿verdad? Bien. ¿Otra preposición que te acuerdas como in? On. Perfecto, on. Otra. Ay, yo no me acuerdo. No te acuerdas mal. No hay problema. Vamos a acordarnos con esta clase. ¿De acuerdo? Tienes otras igual como básicas. Por ejemplo, next to. ¿Recuerdas que es next to? Eh, entre, no. Ya, perfecto. Next to es siguiente o al lado de. ¿Sí? Next significa siguiente. Next to como al lado de. ¿Ok? O junto a. Next to. Ya vamos a checar nomás. ¿Listo? Eh, ¿tienes otra, por ejemplo, in front of? ¿Qué será in front of? De frente. Enfrente. Enfrente. Muy bien. Enfrente. Recuerda que estamos nosotros mencionando lugares. ¿De acuerdo? Mencionando lugares. Entonces, enfrente de. ¿De acuerdo? Enfrente de. Bien. ¿Qué ves? Vamos. ¿Qué otra más? Tal vez recuerdas otra más a partir de esas. Ya te puse. No todavía. Vamos. Yo te voy a poner otra. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el near. ¿Recordamos lo que es near? Hay otra forma de decir near. También puede ser close. Close to. Near es cerca. Y close to. También puede decirse. Obtenderse como cerca. ¿De acuerdo? Near o close to. ¿Ok? ¿Qué es lo opuesto de near? ¿Sabes el opuesto de near? Que es cerca. ¿El opuesto de cerca? Lejos. Lejos. Muy bien. ¿En inglés, tal vez? ¿Lo recuerdas? No. Ya. Tal vez tú has visto. Has visto Shrek. La película de Shrek. ¿Más o menos? Más o menos. Ya. En la película de Shrek. Hay una parte en la que se van al reino del muy, muy lejano. Entonces, lejos. Nosotros decimos far. El reino de muy, muy lejano es far, far away. Muy, muy lejano. Far. Lejos. ¿De acuerdo? Tienes near. Tienes far. Otro parecido al in front of. También puede ser across. También se puede decir opposite. ¿De acuerdo? Opuesto a o cruzando. Near es cerca. Close to es cerca. Far, como decíamos, es lejos. ¿De acuerdo? Tienes otros, por ejemplo, el behind. Quizás recuerdas lo que es el behind. Tal vez así lo recuerdas más. Hay otra forma de decir behind. In back of. ¿Lo recuerdas, Nicole? Como behind o como in back of. ¿Todo está pasando? No. No, listo. Behind es detrás de. Detrás. In back of. A las espaldas de o en las espaldas de. Detrás de. ¿De acuerdo? In back of. ¿Listo? Y yo creo que también... Quiero que tengas muy en cuenta porque puedes utilizar bastante esta palabrita. Es el between. ¿Ok? El between. ¿Sí? El between que es entre. ¿De acuerdo? Entre una cosa y otra. Y otros que son combinaciones. Por ejemplo, on the corner of. ¿Qué será on the corner of? Entre la esquina. En la esquina. En la esquina. Corner de la esquina. En la esquina. Bien, Nicole. Bien, ya podemos empezar como tal. Bien, tenemos... Veíamos nosotros las preposiciones de lugar. Prepositions of places. Vamos a ponerlo nuevamente aquí. Las prepositions of places. ¿Sí? Estamos hablando de las prepositions of places. Positions of places. Listo. A ver. Y vamos nosotros a checar varias preposiciones de lugares. ¿Verdad? Varias preposiciones de lugares. Las que teníamos que estábamos hablando con Nicole. ¿Verdad? Es in. Teníamos también on. ¿Qué más teníamos, Nicole? Next to. Next. Next to. ¿Qué más? In front of. In front of. Perfecto. ¿Qué más? Near. 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 La otra forma que podríamos decir a close. Como cerrar, ¿verdad? Close to. De far. ¿Ya? ¿Qué más? Far. Far. Perfecto. El contrario de near. ¿Qué más? Across. Across. Ese era parecido al in front. ¿Te acuerdas? Decíamos across. ¿Ya? También podríamos decir opposite. Que va opuesto. En el lado opuesto. ¿Qué más? Otro parecido a far. Otro. De ahí. Sí. Ya. Este se pronuncia behind. Behind. De hecho, verás, hay una cosa muy interesante con este behind. Es como un compound noun. Un sustantivo compuesto. ¿Sabes qué son los compuestos? ¿Qué son los sustantivos compuestos? ¿No recuerdas? Creo que se compone de dos partes. Exacto. Tal cual. Dos palabras se unen para hacer una nueva. Se compone de dos partes, como tú mismo dices. ¿De acuerdo? Como en español, el típico ejemplo en el español es la lava cara. Lava y cara. Y hacen una sola palabra. El pasa, mano. Hacen una sola palabra. ¿De acuerdo? En el español pasa y en el inglés también pasa. ¿De acuerdo? Pasa en ambos casos. Ahora, aquí tendríamos dos palabras, verás. Si yo les pongo así. ¿Qué es este be? ¿Qué era el verbo to be? ¿Qué era este verbo to be? Cero estar. Cero estar. ¿Y conoces la palabrita hein? ¿No? Behind es como oculto. Ya, es parecido al oculto. Behind vendría a ser a las espaldas de. ¿De acuerdo? Es parecido a decir estar oculto. Behind. Teníamos otra forma de decir este behind. Otra expresión, como el in back. ¿No es cierto? In back of. Wilmer. ¿Cómo está Wilmer? Qué gusto tenerle nuevamente con nosotros. ¿Me alcanza a escuchar bien Wilmer? Wilmer. ¿Estás ahí? Esperemos que Wilmer nos conteste después. ¿Listo? Entonces tenemos este in back of con el behind. Que era a las espaldas. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? 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 Alfredo, ¿qué era Bitfine? Entre. Entre, muy bien. Ahora sí, Wilmer, sí nos alcanza a escuchar, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. ¿Bitfine qué es entre? Y nosotros que era on the corner. En la esquina. En la esquina de, ¿correcto? Ahí estamos, perfecto. Bien, a partir de estos de aquí, son preposiciones que nos ayudan a indicar el lugar. Recuerda indicar un lugar, ¿sí? Y, para eso nos sirven estas preposiciones, indicar un lugar. O ciertas preposiciones también de tiempo, hay otras preposiciones de movimiento, etc. Por el momento, estos nos van a ayudar para los siguientes ejercicios. ¿Por qué? Porque primero, Wilmer, nos ponemos un poquito al corriente de la anterior sesión. Al principio teníamos lo que era el... Vamos a ponerlo aquí. There is y el there are. Hay. Exacto. Hay. Que uno era singular y otro era plural. There is singular, there are plural. ¿De acuerdo? Entonces, lo habíamos puesto así hace un ratito. El there are, ¿cierto? El there are. Entonces, el there are, para acordarnos, para que no se nos olvide, el there are es plural. Plural. ¿De acuerdo? El there is, como ustedes nos dijeron hace un momento, singular. ¿Sí? Para decir hay. Hay en singular, hay en plural. Perfecto. Y hay otras palabritas, ¿sí? Que necesito que ustedes también tengan en cuenta para el siguiente ejercicio. ¿Sí? Que son las palabritas son y eni. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es la palabra son. Algunos. Sí, muy bien. Algunos. Voy a ponerlo aquí. Son. Y también tenemos eni. Eni. Son y eni. Pero acordémonos, chicos. ¿Cuándo yo utilizo este son? Para positivo. Ajá. ¿Y el eni? Para negativo y pregunta. Exacto. Muy bien. Nicole, pilas de aquí. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos el son. Affirmative sentences. ¿De acuerdo? Son las oraciones afirmativas. Y el eni, como nos decía muy bien Wilmer, son las negative and interrogative o questions, ¿cierto? Sentences. ¿Listo? Muy bien. Con esto nosotros vamos a trabajar un ejercicio en el cual vamos a describir, ¿de acuerdo? Un map. Una referencia. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar este tipo de cosas para expresar nuestro entorno. Describir nuestro entorno. La idea de nosotros como Smart English es que ustedes tengan una capacitación en la que puedan adquirir las habilidades y la capacidad de poder certificarse internacionalmente. Entonces, en una prueba internacional, una de las primeras cosas que les van a pedir es que describan imágenes, que describan situaciones. Para describir voy a utilizar justamente esto. Lo que es hay, presencia, a ver, las preposiciones de lugares, dónde está, ¿de acuerdo? Y la cantidad. ¿Cuántos? ¿Son o eni? ¿Qué son algunos o ninguno? ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, chicos, si ustedes en la oración encuentran un signo de pregunta o si encuentran una partícula negativa, not, ¿no es cierto? Lo que nos están pidiendo es, con el eni, por ejemplo, si tenemos interrogative, signo de pregunta, o si tenemos un not, o negativo. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos nosotros a pasar al ejercicio que teníamos ahorita en cuenta. El ejercicio está por acá. Permítanme verlo. El ejercicio. No está aquí. Aquí tenemos. Listo. Quiero que vean sobre opciones de lugar, ¿no es cierto? Dice Laura, look at the picture, the following picture, enter the task below, share your answers. Sí podemos ver la imagen, ¿correcto? Sí. Sí. ¿Nípol? Sí. Sí, perfecto. Entonces, miren, ahí hay ciertos lugares, ¿verdad? Tenemos ciertos lugares. A veces, los nombres cambian un poquito por la costumbre, ¿verdad? Es como, en un idioma, siempre vamos a tener diferentes palabras dependiendo del lugar donde estemos otros idiomas. expresándonos. Por ejemplo, aquí nosotros, creo que siempre escuchamos o tenemos la costumbre de escuchar la palabra chévere, ¿verdad? Ajá. Súper chévere. Muy bien. Pero en la costa no se utiliza mucho el chévere. En algunas partes se utiliza más el bacán. ¿Verdad? De ley. En cuenca, se suele conectar la palabra chendo. 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 Claro, nosotros decimos, ¡ay, qué chévere! Ellos dicen, ¡ay, qué chendo! Ah. O como en la costa, ¡ay, qué bacán! De ley, sí. ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué queremos expresar? Que está súper bien, que me parece... Está cool. Está cool. Exacto. Lo mismo va a pasar en ese tipo de cosas, en cualquier idioma de ellos. En el caso del inglés, que es un idioma mundial, va a encontrarse con estas diferencias. Por eso no tienen que estresarse, chicos. Más bien tienen que ser muy tolerantes, ¿sí? Muy pacientes y saber que hay algunas cosas que por acentos, por dialectos, por lugares donde ustedes se están expresando, cambia un poquito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en algunos lugares se acostumbra decir department store, una tienda departamental, literalmente, que no debemos entender literal, sino contextual. Lo que quiere decir es un almacén. Aquí en esta imagen, ustedes ven la casa del centro, tomate con techo amarillo, dice clothing store. El clothing store es la tienda de ropa. Tal cual de ropa. Sí, súper literal. ¿Ok? Aquí atrasito del clothing store, ¿no es cierto? Tenemos el movie theater. ¿Qué es el movie theater? Película. No. Teatro. Ya, puede ser teatro, pero contextualmente hablando, el movie theater es del cine. Es el cine. El cine, ¿de acuerdo? O muy literalmente hablando, el teatro para películas. Teatro del cine. ¿De acuerdo? Bien. Pero en otros lugares se lo utiliza más cinema. ¿De acuerdo? De cinema. En vez de... ¿Ok? Solamente para tener esas cuestiones que tengan muy presentes, ¿de acuerdo? Hay algunas que en cambio no cambian. Por ejemplo, el police station. ¿Qué será el police station? El police. La estación de policía, ¿correcto? Ajá. Entonces, miren chicos, tenemos ahí un mapa, ¿de acuerdo? Vamos nosotros a ubicarnos, vamos a ubicarnos de frente, tal cual como estamos viendo. No nos vamos a ubicar dentro del mapa, sino desde afuera. Y vamos a indicar, ¿sí? Vamos a indicar qué hay y en dónde está. ¿De acuerdo? Justo lo que estamos utilizando en la pizarra, en el whiteboard. ¿Qué hay y en dónde está? Voy a hacer yo un ejemplo, ¿de acuerdo? Para decir qué hay, utilizaría there is o there are. ¿Sí? Puedo utilizar también one, para decir uno en singular, o some, si son algunos. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que puedo decir. there is a person on the corner of the hospital. Hay una persona en la esquina del hospital. ¿Me hago entender hasta ahí? No, sí, no. ¿Sí, Nicole? Sí. Sí, chévere. Ahora, en cambio, voy a ver al frente. Hay dos carros, ¿correcto? Al frente del parque hay dos carros. Sí, no. In front of. Exacto. There are two cars in front of the park. ¿Sí? Hay dos carros en frente del parque. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos a decir entonces con there is, con there are. Voy a enunciar el lugar o las personas o el objeto del que quieras describir en donde se ubica de acuerdo dentro del mapa. Vamos a comenzar. Nicole. Escoja el que usted desee. Nicole. ¿Qué? ¿Cómo sería? A ver. Nicole. Ubicamos un objeto o personas o lugar. ¿Sí? Entonces, escoja un lugar. ¿Cuál es la escuela? ¿La escuela? Sí. Ya, listo. Entonces, la escuela como es uno sería there is or there are. There is. Perfecto. Entonces, yo diría there is. Siga. There is a. Tendría a ver best queen. Ya, ok. There is a school. Dígalo completo, Nicole. Salte. There is a school. There is a school. Ok. Déjame un segundito. Nosotros nos vemos en el segundo. Ahí estamos. Listo. There is a school. A ver. Sería there is a school. I see. Between. Un supermercate. Un supermercate. Muy bien. Bien, Nicole. Perfecto. Sí lo puede hacer. Tranquila. Hágalo despacio. Pero hágalo. ¿De acuerdo? Sí puede. Sí puede. vamos con otra Wilmer sería there are two buses between two buses buses bus station and move it there ok, very good move it together, very good, excellent Daniel, que gusto Daniel, como esta? ¿nos alcanza a escuchar? Daniel hola profe ¿cómo está Daniel? le escucho un poquito abajo estamos nosotros trabajando con el tema de prepositions of places ¿de acuerdo? preposiciones de lugar escribiendo lo que hay en un mapa ¿de acuerdo? entonces, hacíamos los ejemplos por ejemplo, yo les decía there are two cars in front of the park hay dos carros frente al parque aquí utilizamos there is there are mencionamos el objeto utilizamos una preposición of places ¿de acuerdo? entonces, Daniel podemos hacer un ejemplo escogiendo uno de los lugares que tenemos en la imagen ok, there is a guy very good there is a guy hay un chico hay una persona ¿no es cierto? pero no es en frente del hospital porque está sobre la esquina ¿de acuerdo? entonces sería on the corner on the corner of the hospital ok in front of the park en la esquina del hospital frente al parque ¿sí? pilas con eso vamos Nicole escojamos otro por ejemplo yo le voy a preguntar sorry yo le voy a preguntar por ejemplo is there is there a bookstore is there a bookstore maybe is there Nicole voy a poder repetir claro que sí la pregunta es Nicole is there a bookstore yes Wilmer tiene una respuesta dice yes pero sí hay un bookstore ya Wilmer ¿ya le ubicó dónde está el bookstore? sí so tell me where is the bookstore? a ver cómo le dije there is a bookstore next to ¿qué dice? al lado del cementerio ¿el cementerio? ¿dónde está el cementerio? ¿dónde dice aquí? entiendo que dice acá al lado ya ok no hay ningún cementerio en este mapa ahorita algo algo pero si no alcanzamos a ver una ¿no es cierto? podremos ver otra por ejemplo si se dan cuenta que el movie theater está frente al bookstore en front of en front of the movie theater está frente al cine ¿de acuerdo? sí se puede decir de esa forma ¿ok? Daniel Daniel ¿is there a club in the store? sí there is between the police station and the post office perfect there is Nicole 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 is there a pet shop? Nicole Nicole ¿are you there? parece que estoy llamando a algún fantasma ¿estás por ahí? Nicole sí ok Nicole bien vamos ¿is there a pet shop? ¿hay alguna tienda para mascotas? ¿un pet shop? no creo ¿no hay una pet shop? ¿hay un drugstore? ok Nicole look at the right superior corner sí vamos a ver en la esquina superior derecha de la imagen tenemos ahí un pet shop y un drugstore ¿de acuerdo? so ¿is there a pet shop? ¿no? 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 acaba ya voy acaba ¿no? no en la esquina ¿no? ¿no se lee? no se lee ya creo que está muy chiquita la letra no hay problema en todo caso les voy mostrando yo ¿de acuerdo? nosotros tenemos en el mapa ¿sí? tenemos en el mapa aquí tenemos una pet shop ¿sí? donde estoy poniendo la línea acá al lado de la pet shop next to the pet shop you have a drugstore you have a drugstore ok so ¿qué más? you have here in front of the picture the first place the first light you have the cloaking store then then here you have a post office oh sorry here we have a post office let me check here the post office ok ok then let me check you have the policy station here the policy station ok here we have your school then you have around here the hospital here we have the hospital here we have the movie theater ok around here you have the bookstore here we have the bookstore ok here we have the bus station but I can make the card I have to make the line here we have the books the post station another color let me check here we have the post station ok oh the supermarket you have the supermarket ok and there we are so we're going to complete this exercise with some sentences here so let me check these ones oh I'm going to erase this ok so here we have some prepositions of places ok we have to write them on the correct sentence vamos nosotros a escribirlas en cada parte en la parte correcta ¿cierto? por ejemplo the clothing store ¿dónde está el clothing store? y nos dice miren chicos esto quiero que tengan muy en cuenta lo que nos dice aquí es en el complemento the post office and the police station sí estoy mencionando dos cosas dos lugares entonces ¿qué debería decir yo? ¿con qué debería completar? muy bien Daniel sería entonces between entre correcto between perfecto luego tenemos the post station is the movie theater por ejemplo en el caso miren lo que tienen aquí the post station and the movie theater ¿cuál sería la la preposición correcta? ¿cuál sería la preposición correcta chiquitos? a ver Wilmer the post station is the movie theater in front of será en frente de no creo que esté en frente imagínate un ratito no le veo a ver veámosle entonces ahí no está detrás detrás behind no next to perfecto next to la preposición correcta es next to ¿de acuerdo? está junto a the post station is next to next to the movie theater ok next to movie theater ¿de acuerdo? en el siguiente en el siguiente número 3 supermarket is drugstore a ver quiero que nosotros veamos aquí chicos acá arribita ¿no es cierto? el supermercado y el drugstore el supermercado está aquí en esta esquina de abajo y el drugstore en cambio está acá arriba ¿sí? entonces ¿qué creen que pueda calzar ahí? ¿dónde corner? no ¿el supermercado está en la esquina de la farmacia? no 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 entonces quiero que vean también aquí nosotros hemos utilizado hemos utilizado el ¿dónde estamos? el between ¿cierto? también hemos utilizado el next to que está acá ¿cuál de las otras palabras podrían completar esa frase? far from far from far from ¿de acuerdo? far from so far from is when you have a place far so far from another part ¿ok? en ningún lugar que está lejos de otro lugar el supermercado está lejos de la farmacia ¿ok? bien entonces far from check vamos con el siguiente number four the school is the bus station para que puedan ver tenemos aquí en frente exacto aquí si tenemos en frente the school and the bus station so the current expression is the current expression is in front of ¿de acuerdo? tenemos en frente de ya entonces vamos a ponerle este infant out ok perfecto bien chicos esto es para que más o menos nos orientemos ¿de acuerdo? voy a pasar con un temita último porque tenemos unos 10 minutos más ¿sí? y quiero que tengamos en cuenta el último tema para la próxima semana tener más con que trabajar ¿de acuerdo? entonces tenemos aquí lo que decíamos revoluciones del lugar con este de is there are y con el sum y eleni ¿verdad? entonces lo que necesito ¿sí? lo que necesito es que tengamos en cuenta el último tema ¿sí? que tengamos presente el último tema y el último tema son los quantifiers ¿de acuerdo? los quantifiers ¿quién dice que son los quantifiers? cuantificadores exacto los quantifiers ¿cierto? los quantifiers nos dan la cantidad ¿de acuerdo? cancha tengan muy presente esto aquí Juan how many decimos nosotros how many how much y how much esto primerito ¿de acuerdo? how many how much ahora en el caso de how many ¿verdad? en el caso de how many exacto en el caso de how much no contables no contables entonces aquí tengo los countable nouns countable nouns got it countable nouns and with how much you have no non-countable que también podremos decir nosotros un-countable nouns ¿de acuerdo? es lo mismo decir non-countable que uncountable son dos expresiones similares ¿me hago entender hasta ahí? yes que yo tenga many contables siempre que tenga match incontables many y match entonces ¿qué es lo que vamos a trabajar la próxima semana? lo que nos vamos a trabajar son los cuantificadores decir cuántos cuánto hay expresar cantidades tanto de cosas que son incontables como cosas que son contables porque hay sustentivos que son contables y otros que no lo son ¿de acuerdo? entonces lo que sí les voy a pedir chicos es pendientes para las conexiones ¿de acuerdo? porque en la primera hora estamos solamente con Nicole entonces no se pierdan las clases es muy importante que ustedes sigan practicando recuerden que el idioma es algo que tenemos que no solamente tener una hora de clase sino tratar de hacer parte de nuestra vida ¿de acuerdo? entonces voy a darle chicos es una herramienta súper súper genial súper útil para su aprendizaje entonces sí me gustaría que le apenas tengan el usuario le pongan como se dice cabeza le pongan cabeza le pongan todas las ganas y vayan revisando lo que pueden revisar estén atentos a sus tareas estén atentos a las evaluaciones que puedan tener por ahí entonces aprovechen aprovechen la herramienta que tienen siempre cada herramienta cada material que ustedes puedan tener aprovechenlo al máximo así como su tiempo chicos conmigo de mi parte será hasta la próxima semana ha sido un gustísimo tenerles en clase ha sido un gusto enorme volverles a escuchar Daniel Wilmer Nicole aunque no podamos tener la clase como nos gustaría esta herramienta también es súper buena y es una oportunidad para desarrollarnos tecnológicamente también es orientarnos al futuro ¿sí? entonces chicos un gusto que pasen muy bien fin de semana toda la semana que viene atentos con todas sus obligaciones descansen y también no descansen de más solamente manténganse trabajando practicando y pendientes de sus asuntos ¿de acuerdo? un saludo en casa espero que todos se encuentren bien y que sigan así bien ¿de acuerdo? háganles llegar a sus papitos igual mi saludo y espero que estén súper bien chicos un gusto que pasen bien